Con mucho cariño para la mujer chumbivilcana, belleza de mi tierra dorada Chumbivilcana, hermosa mujer, coqueta y bonita, corazón de amor Santo dominita, linda mujer, coqueta y bonita, corazón de amor Con tus labios rojos, pasión etal, besas temblorosas, sin dejar de amar Igual que el rocío al amanecer, son tus lindos ojos al anochecer Tu canto me gusta, cumple en sí, profundo es mi amor por tu querer Tu canto me gusta, cumple en sí, profundo es mi amor por tu querer Cada vez que pienso en tu imagen, recrearme puedo con tu reír Siento que en el alma tu sonreír es como la brisa en mi atardecer Y ahora esa guitarra, Ronald Contreras, y con esa mandolina, Saúl Guamaní Por nuestra querida tierra, chumbivilcas y Apurima, pueblos hermanos por siempre Eres cautivador, altibauje, estirpe de raza, chumbivilcanal Eres cautivador, altibauje, estirpe de raza, chumbivilcanal Eres cautivador, altibauje, estirpe de raza, chumbivilcanal Eres tu el encanto, del corazón, del recio y valiente, polilazón Que noches de luna por tradición, que canta este guayno por su africión Son tus dos hermosos labios, que cautiva mi corazón Y tus lindos ojos negros, que hipnotizan todo mi ser Y enloquece esta pasión Son tus dos hermosos labios, que cautiva mi corazón Y tus lindos ojos negros, que hipnotizan todo mi ser Y enloquece esta pasión Son tus dos hermosos labios, que cautiva mi corazón Y tus lindos ojos negros, que hipnotizan todo mi ser Y enloquece esta pasión Son tus dos hermosos labios, que cautiva mi corazón Y tus lindos ojos negros, que hipnotizan todo mi ser Y enloquece esta pasión 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 Y enloquece esta pasión